Un plan especial de prevención y acción frente a potenciales hechos vandálicos de violencia o bloqueos acordó el ministro de defensa Diego Molano Aponte con las autoridades departamentales y municipales durante un consejo de seguridad realizado este viernes en Ipiales. Hoy adquirimos 12 compromisos además de mantener el diálogo en esa tarea. Las fuerzas militares y la policía se comprometen a mantener los dispositivos que ya han sido señalados en la ciudad de Pasto particularmente donde se vio afectado por hechos vandálicos y de destrucción de instituciones y de destrucción de, por ejemplo, sistemas de transporte público. Eso no lo podemos permitir. Se mantienen los dispositivos, se refuerzan los dispositivos, en especial el del ESMAD y además todo el dispositivo militar de apoyo para que no se den bloqueos en las carreteras y prevenir ese tipo de situaciones. En segundo término, siguen las actuaciones de inteligencia y de colaboración entre la policía y la fiscalía para capturar a todos aquellos responsables de los hechos vandálicos. Más de 25 capturas se han dado de aquellos responsables de destrozos de entidades públicas, de actuaciones en contra de la ley o de actuaciones delincuenciales que han afectado bienes privados y en especial después del último Consejo de Seguridad hecho en Chachahuí de aquellos que estaban buscando extorsionar a los pequeños y medianos comerciantes del centro de la ciudad de Pasto que habían puesto en riesgo hasta los mismos negocios y afectaciones graves al empleo en la ciudad. Con la alcaldía de Pasto en coordinación con la Policía Nacional se mantendrá el ofrecimiento de recompensas hasta de 50 millones de pesos a quienes suministren información que conduzca a la individualización y captura de aquellos responsables. Por su parte, el gobernador de Nariño, John Rojas, se pidió al ministro de Defensa acciones contundentes para frenar la crisis humanitaria en el Pacífico nariñense y acciones contundentes para la seguridad en la frontera. Lo que está sucediendo en el triángulo del Telenví, más de 11 mil personas están desplazadas son casi 4 mil 500 familias, más de 2 mil 500 niños y niñas que no han podido recibir educación ni salud por eso lo que hemos solicitado es que exista una atención integral no solamente es el tema de alimentos que uno pueda llegar sino cómo hacemos una atención integral y cómo garantizamos que ellos puedan regresar a sus sitios de origen por eso en este Consejo de Seguridad, que es el seguimiento al Consejo de Seguridad de Tumaco es para que ejército y policía puedan garantizar que las personas puedan regresar a sus territorios esa es la primera tarea que tenemos que realizar y vamos a hacer un acompañamiento y una verificación invitando a todos los organismos institucionales y también a las instituciones no gubernamentales a organismos de cooperación para poder llegar a estos territorios y generar tranquilidad. Es el reto que tenemos, vamos a, ya aquí es el compromiso, es de llegar al territorio hacer una verificación y generar las condiciones de retorno ese es el reto, como lo hicimos hace un tiempo en Tumaco El mandatario departamental además ratificó que continuará el diálogo y la concertación en las distintas mesas que se desarrollan en el departamento asimismo invitó al gobierno nacional a continuar cumpliendo los compromisos suscritos con las comunidades en el departamento de Nariño Gracias por ver el video Gracias por ver el video